¡Escuche! La cola y del susto se pone a llorar Pero yo soy un gran aviador Pero tú eres un gran aviador Y le pongo energía al motor Y ahí va volando mi vino Debajo del cielo Se muere de miedo Abre su boquita Se pone a gritar Quiero aterrizar Vamos volando mi vino Debajo del cielo No hay que tener miedo Se aleja la tierra ¡Qué grande es el mar! ¡Y qué lindo el coral! Un día mi vino volando en el cielo En una nube se enredó Llegó un angelito con casco de acero Y la ventanilla golpeó Yo soy un gran aviador ¡Eres un gran aviador! Llévame a volar por favor Y ahí va volando mi vino Debajo del cielo Se muere de miedo Abre su boquita Se pone a gritar ¡Que me gusta volar! ¡Vamos volando mi vino Debajo del cielo Debajo del cielo No hay que tener miedo Se aleja la tierra ¡Qué grande es el mar! ¡Y qué lindo, qué lindo, qué lindo el coral! ¡Vuela, vuela, vuela ya! ¡Vuela, vuela, vuela ya!